Cada Semana Santa, en la zona costa y sierra de Chiapas, hacen su aparición unos personajes muy peculiares, conocidos como Chabaricos, Grasejos o Judas. Entre este grupo se encuentran personajes que fueron derrotados por Jesús, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entre dichos personajes podemos encontrar al Diablo, quien fue vencido por Jesús mientras ayunaba en el desierto. La muerte, que vio su derrota al tercer día cuando Jesús resucitó y le arrebató las llaves de los Hades. Los Chabaricos, quienes se cree que son una representación de los fariseos, quienes le dieron unas monedas a Judas, para entregar a su maestro. Y finalmente, Judas, quien ante su vergüenza, al vender a su maestro, decidió quitarse la vida. Y es que mucho o nada se sabe de donde proviene esta tradición propia de Chiapas. Lo que es cierto, es que ha sido transmitida de generación en generación, que al igual que Judas, estos personajes bailan por unas monedas, al son que la marimba le toque. Y ya sea en una competencia, en la calle o en la carretera. Es tal algarabía que la gente se detiene o sale a ver las irreverencias de dichos personajes. Incluso municipios como Tuzantán y Huixla han optado por hacer concursos de chabaricos para fomentar la cultura. Los chabaricos, una tradición que se niega a morir. ¡Suscríbete al canal!